Si vuelves al canal y ves un solo video sin dejar like, comentar y suscribirte, te vamos a encontrar y nos comeremos tus brazos, tus piernas y después tu maldita cara, ¿entendiste? Ahora mismo me suscribo. ¿Estás mintiendo? Dejo like. Pensándolo bien. Por favor. Camioneros y camioneras de este canal, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video, y es que en el día de hoy, como lo prometido es deuda, nos encontramos por acá con el Universal Truck Simulator, o mejor dicho chicos, nos encontramos por acá con el primer gameplay del Universal Truck Simulator, con todas las nuevas implementaciones que han sido agregadas. Cabe mencionar que todos los créditos de este video, están reservados para Dual Carbon empresa desarrolladora de este videojuego, y por supuesto para el amigo Virtual Trucker, el cual es el Alpha Tester que estuvo grabando el gameplay de fondo. Es bueno aclarar esto compañeros, para que ustedes no se me confundan y vayan a pensar que yo tengo esta beta, con todas estas modificaciones. Pues la verdad y es que hasta el momento, yo tengo la misma que tienen ustedes, con un solo camión y un pedacito de mapa, aunque estoy haciendo mi luchita por debajo de la mesa, para ser parte del grupo de Alpha Tester de este videojuego, grupo que hasta el momento se limita a solo dos personas, ya se pueden imaginar los estrictos que son los amigos de Dual Carbon, que solo tienen a dos Alphas Tester, entre ellos el amigo Virtual Trucker. En fin compañeros, lo que vamos a hacer es a disfrutar de esta maravilla de gameplay, mientras vamos recargando o resaltando puntos, que me parecieron muy interesante, también estaremos abordando el tema de los dispositivos móviles, ya que gracias a este gameplay podemos hacer especulaciones, de en cuales dispositivos podría estar corriendo el juego, las cuales al final solo serán especulaciones, pero como ya muchos acá sabrán mis observaciones, cuentan con un 85% de acertación. De hecho quería hacer este video usando mi voz real, pero a los vecinos de 69 años, le dieron para realizar un reventón, y pues así es imposible grabar. Comenten ahí debajo cuáles de ustedes, tienen vecinos escandalosos, o si de plano los escándalosos son ustedes. Bueno compañeros comenzamos, recuerda suscribirte al canal, y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas, nada de lo que acontece con este videojuego, o con cualquier otro videojuego de simulación. Chicos y de entrada podemos ver que el amigo virtual, se encuentra conduciendo mi tercer camión favorito de este videojuego, nos referimos al hermoso Freightliner clásico FLD-120, el cual es probablemente el camión americano más esperado por esta comunidad del universal T-Bug Simulator. Chicos una observación que como que no me acaba de convencer, es el fondo de las montañas amigos, pues no sé por qué se ve como tan falso cierto. Digo no es que esté mal, pero siento que la vista desde lejos se ve muy extraña, poco real. Bueno como siempre esta es mi opinión. Pero dejando esto de lado, que me dicen de las casas compañeros. El terminado de las casas, es increíble ver a unos desarrolladores, poner tanto empeño hasta en el más mínimo detalle, por eso me sorprende el acabado de vista de las montañas, ya que solo hay que ver el trabajo realizado en las casas mis amigos, en donde el modelado es impresionante y perfecto, hasta en la cerca que rodea la vivienda. Podemos ver que todo lo que hemos venido mostrando en estos días atrás, es exactamente igual a como lo habíamos mostrado, no entiendo como es que de vez en cuando aparecen los haters a criticar lo que hacemos en este canal, si somos uno de los pocos canales, que dicen las cosas como son y sin engaño alguno. Algo que me gusta mucho de este videojuego, es que entre sus paisajes vamos a poder tener entornos rurales muy hermosos, pues los de Valcarbón no se limitaron a lo típico de las grandes desarrolladoras en donde sus videojuegos, solo están inspirados en las grandes ciudades, acá se rompe esa monotonía, y nos muestran estos hermosos campos, en donde se puede apreciar que vive gente muy humilde, y no se porque pero estoy casi seguro que jugar este videojuego, a mi y a muchos de ustedes nos dará una sensación especial como de estar en casa. O sea me explico, muchos de nosotros vivimos en entornos muy parecidos a estos, casi no tan rural pero si muy parecidos, y tener en un videojuego paisajes parecidos a tu comunidad o pueblo, les aseguro que nos dará esa sensación de nostalgia, que necesitábamos los amantes de la simulación en dispositivos móviles. Chicos tengo una duda al respecto de este lugar, pues no se si será una empresa en donde podremos ir a buscar trabajo, o si es uno de los muchos garage que vamos a tener dentro del videojuego. Pues como recordarán en este videojuego, vamos a poder tener a todos nuestros camiones en el mismo garage, pero a diferencia de otros simuladores acá estos camiones no estarán de adorno, ya que vamos a poder interactuar con ellos, encenderlos y elegir el camión que queramos, sin la necesidad de utilizar el menú de pausa, todo será dentro del mismo videojuego. Hermoso el sonido de nuestro amado Freightliner. A ver y ahora para donde, cual será el camino que tomará de nuestro amigo, a perfecto el camino de tierra, chicos acá pueden apreciar nuevamente que todo lo que digo en mis videos, es verdadero, pues recuerdo que en un video anterior a este, pues les comentaba que al parecer las carreteras, pasaban de asfalto a caminos de tierra de forma instantánea, e incluso les decía que era algo muy parecido a lo que sucede en mi país, ya que los gobiernos nunca terminan las carreteras, y siempre nos encontramos con estos caminos en muy mal estado, especialmente en los campos. Sé que muchos recordarán este video, estará por acá arriba por si quieres ver todo lo que dije. Chicos si se fijan en los FPS, claramente vemos que no suben de 35 FPS, lo que le da un poquito de lag al gameplay, es un poquito nada más pero si se llega a notar. Ahora bien la pregunta sería, ¿y en qué dispositivo móvil es que se está testeando esta beta? Pues el modelo chicos, olvide preguntárselo al amigo Virtual Trucker, en un próximo video les diré el modelo exacto de su dispositivo, lo que si tengo entendido es que se trata de un móvil de unas 8 GB de memoria RAM, lo que para mi, o sea en mi opinión personal, pues pienso que 35 FPS para un dispositivo móvil de 8 GB de memoria RAM, es algo patético, lo mínimo que este videojuego, debería correr en este dispositivo en gráficos ultra, sería a unos 45 FPS, eso sería lo mínimo porque lo ideal, serían 55 o 60 FPS. Ya que cabe mencionar que en esta beta aún no está el tráfico, el cual exige muchísimo más al juego, y la terminación del mapa pues acá solo, está las partes de las montañas, y los caminos de tierra. Pero esto de los FPS no me preocupa por el momento, y quieren saber por qué. Pues muy sencillo compañeros, el juego apenas está en fase alfa, lo que quiere decir que ni siquiera ha sido optimizado, pues solo estuvieron agregando las nuevas implementaciones, luego los amigos de Dual Carbon corrigieron los bug errores graves, y por último pasaron las betas a sus alfas para que fueran testeando el videojuego, por lo tanto esta beta que está probando nuestro compañero virtual en estos momentos aún le falta toda la optimización del mundo, se preguntarán y por qué no ir optimizando la beta antes de entregársela a los alfas. Pues por qué sería trabajar dos veces, y eso no le gusta a nadie, por ejemplo supongamos que los amigos de Dual Carbon optimizan esta beta hasta su punto máximo, y que cuando el amigo virtual o el otro alfa tester la prueben en sus dispositivos de 8 GB de memoria RAM, el juego le escora a 59 o 60 FPS. Hasta ahí todo perfecto ¿verdad? Pero ¿y cuando agreguen el tráfico? ¿El GPS? ¿Y las animaciones de carga y descarga de los otros remolques, que nuevamente aparezcan todos esos bug errores, pues tendrán que volver a realizar todo el trabajo de optimización desde cero, por eso le aseguro que esta beta que estamos viendo en este gameplay de fondo, no está optimizada ni siquiera en un 40%, y aún así miren cómo le anda al amigo virtual a unos 35 FPS, siendo esto bastante bueno. Aunque sí hay que tener en cuenta sus 8 GB de memoria RAM. Pero en fin en vídeos anteriores, habíamos hablado de cuáles eran las especificaciones mínimas según los desarrolladores, que debería tener un dispositivo móvil para poder jugar el Universal T-Bug Simulator. Y hasta el momento hay mucha contrariedad con este tema, ya que inicialmente se había informado que cualquier dispositivo móvil con unas 2 GB de memoria RAM, y versión de Android superior a Android 6.0, iba a poder correr el videojuego, aunque sea en gráficos mínimos o en el mejor de los casos, acompañado de un buen procesador, podría correrlo en gráficos medios. Ahora bien eso fue cambiando, a medida que más implementaciones iban siendo agregadas, pues lo último que se supo es que las especificaciones mínimas de RAM, que los desarrolladores recomendaban para poder correr correctamente el Universal T-Bug Simulator, eran unas 3 GB de memoria RAM, e igual que anteriormente tener Android 8.0 en adelante, para que la beta ande lo más estable posible. Estos cambios surgieron debido a los imponentes gráficos del videojuego, y a los cambios efectuados en sus sistemas, los cuales fueron mejorando cada vez más, pues si recuerdan el sistema de lluvia actual de este videojuego, es muchísimo más realista que el sistema de lluvia que se no mostró a principios de que las novedades del juego estaban siendo liberadas. Ahora bien me gustaría aclarar esto último, pues no creo que los dispositivos móviles con 2 GB de memoria RAM, o 2.5 de RAM, con Android 6.0 en adelante, pues no puedan correr el juego. Lo que pienso es que si tu dispositivo móvil tiene estas especificaciones, estoy casi seguro y saben los que son viejos en el canal que pocas veces me equivoco, pues estoy casi seguro de que si van a poder jugar el juego, aunque sean en gráficos mínimos y quizás con un poquito de lag, digo quizás porque lo más probable es que lo corran sin lag. Ahora bien lo recomendable según los desarrolladores, son 3 de RAM y Android 8.0 en adelante, esto no quiere decir como acabo de mencionar que los de 2 GB y Android 6.0 no puedan jugar. Por ejemplo las especificaciones mínimas para poder jugar el American Truck Simulator en PC, son de unas 4 GB de RAM, y depende del CPU y la tarjeta gráfica, ahora bien las recomendaciones del juego son 8 GB de memoria RAM. Espero y estén entendiendo la referencia, en donde una es las especificaciones mínimas en este caso para el Universal Truck Simulator, son 2 GB y Android 6.0. Y otras son las especificaciones recomendadas por los desarrolladores, en este caso 3 GB y Android 8.0. Ahora bien les seré sincero como siempre compañeros, lo que si no creo que puedan correr el videojuego, son las personas con 1.5 o menos de memoria RAM, pues en este caso, y solo en este caso espero estar equivocado ya que les juro chicos, que mi deseo sería que toda esta hermosa comunidad, que hemos venido creando y que están pendiente de mi canal, pudiera jugar esta maravilla sin ningún problema, aunque lo veo muy difícil. Para serles sincero yo sería feliz, aunque sea lagueado no importa, pero que los dispositivos de gama baja, puedan correr el juego, esos son mis deseos. Sé que mucha gente se molesta cuando digo esto, ya que las personas con dispositivos de gama alta, no le importa que los de gama baja jueguen o no. A mi si me importa, porque sé bien lo que es sentir empatía por los demás, y vivir en carne propia lo que es querer jugar un videojuego, y que tu dispositivo apenas lo habrá, y el juego se cierre, sin tener la posibilidad de poder comprar un mejor teléfono celular. Pues esto recuerdo que lo viví, con el bus simulator ultimate, ese juego me encantaba compañeros, pero para ese entonces mi dispositivo móvil era un Samsung Mini S4, creo era el modelo, con un giga de memoria RAM, y cuando abría el juego se me cerraba, y para mi era frustrante, recuerdo que me apoyaba mirando gameplay en Youtube, ya que me gustaba tanto el juego, que el solo verlo en los canales de los Youtubers de ese momento, me hacía sentir bien, aunque con ganas de ser yo quien lo jugara. Por eso sé muy bien lo que sienten los gama baja, que quieren jugar este juego. Bueno camioneros, creo que me salí un poco del tema inicial del video, pero también creo que hemos hablado cosas necesarias, y que son importantes para esta comunidad. Antes de terminar este video hay algunos puntos que quiero recargar, como por ejemplo, no tengo ninguna queja del paisaje rural, ni de los caminos de tierra, los cuales están increíbles, también tal cual les mencioné en un video anterior chicos, el agua del videojuego es algo sencillamente impresionante. Y no solo por el realismo del agua, y de su color natural, sino porque, la verdad no sé si pueden apreciar la hermosa cinemática que tiene, pues si prestan atención chicos, verán como el agua se mueve, pues al fondo podemos apreciar como la brisa crea pequeñas olas, que mueven el agua de un lado a otro. Pero hay un pequeño punto que no me gustó, y que de seguro ustedes pasaron por alto mis amigos, pues a ver voy a poner el pedacito de esa parte, a ver si pueden adivinar lo que no me gustó. A ver chicos pudieron adivinarlo? Estaré leyendo sus comentarios, sean sincero por favor. Si lo adivinaron o no comenten lo hay debajo. Chicos es muy fácil, lo que no me gustó es que no hay ninguna cinemática al cruzar el puente, pues si se fijan las gomas del camión continúan igual, como si el camión siguiera por un camino plano, y no estuviera pasando por un puente de madera, hecho de troncos atravesados. Pues si bien se puede apreciar, que la parte del medio de los troncos, por donde pasan los camiones está gastada, de seguro por el paso de tantos camiones, pero aún así el camión debería brincar aunque sea un poquito, por ejemplo si observan bien aún después de poner la cámara interna, el camión no hace ningún movimiento hasta el momento de bajarse del puente, y esto está mal, y debe ser corregido compañeros, estaré comentando esto con el equipo de trabajo cercano a los desarrolladores. Saben que estaría increíble chicos, y que me volvería aún más loco de lo que estoy, si al momento de que el camión comienza a subirse al puente, este hiciera aunque sea un leve movimiento de hundimiento, debido al peso del camión, especialmente cuando el camión esté cargado, pues esto sería algo natural ya que la madera no es estática, y al recibir las toneladas de una tractomula en especial con todo y remolque, debería hundirse aunque sea un poco, ustedes que opinan, los estoy leyendo compañeros. Chicos pasamos ahora a los saludos del día de hoy, los cuales no podrían faltar en este vídeo, y comenzamos saludando a mi amigo y hermano, a Maurice Mora Medina, mejor conocido como el Joe, muchísimas gracias por tu apoyo mi bro. Emerson Ochoa, Maino, Istien Jorien, Matías Alvarado, Antonio Trece Gameplay, Sally Núñez, Efra, Dinami Games, Josefina Ramírez, Ernesto Hostia, Francisco Locuendo, Carlos Pérez, Araceliz Vázquez, El Jefari 07, Keiber Sayajin, Tecaria, Diego Cabrera, Arley Alvarez, Capitunama, Sonder Cracks, Alfa Gamers, Jm Gamers, y por supuesto un cordial saludo para todos, y cada uno de ustedes nos vemos en un próximo vídeo, les deseo mucha salud y bendiciones para todos.